Haciendo natilla, revuelva y revuelva, ya casi va a estar. Está en su punto y ya se le ve el fondo, cuando se le ve el fondo ya casi la natilla está. Vamos a preparar los platos para ver bien. Los platos donde se van a ser disponibles a servir la natilla. Ya está a punto, ya se le ve totalmente el fondo. Pero si queremos cocinar un poquito más, lo podemos hacer. Aquí está la señora Sucerka. Qué huella la que me escogí tan buena que siquiera como la encontré. Claro que en esos tres platos no caben. Cuando se le ve el fondo de la natilla que no se pega es porque ya está bien. La natilla está cuando se le ve el fondo de la natilla o cuando en su efecto su cuchara se queda quieta, se queda estable. Véanla, cómo está tan poquito, véanla. Ahí está. Como es una porción pequeña, la cuchara no alcanza a clavarse bien. Hoy va a ser una natilla en uno de estos hermosos platos. Que quede parejo. ¿Quién quiere la olla? El pegado. ¿Quién quiere el pegado? Tienes matillas al etar. Canela si la tienes. Y quien quiere el pegado.